Estamos siguiendo los lineamientos que nos dicta la gobernadora de la provincia fundamentalmente. En esta etapa, como siempre, entendemos que la política desde el gobierno tiene que ser básicamente gestión, ¿no? Resolver problemas, transformar realidades e implementar el programa de políticas públicas que se ha diseñado al principio de nuestra gestión. Así que las campañas electorales un poco lo que se hacen son dos meses antes donde se trata de explicar a la sociedad todo lo que se ha hecho, también reconocer lo que nos falta y organizarnos para poner a consideración de la gente cuando vota nuestras propuestas. Así que ahora terminó las PASO y hasta el 25 de octubre nos pidió la gobernadora que trabajemos mucho en la gestión, que no nos descuidemos de los temas pendientes y eso es lo que estamos haciendo. Por eso este tipo de actividades, ¿no? Que son firmas de convenio, cosas que veníamos trabajando desde el principio de año y que hoy estamos concretando. Mi carácter de candidato a diputado nacional, bueno, con mucha expectativa, ha sido un resultado positivo para el gobierno, un respaldo de la gente, lo cual no significa que lo tengamos que tomar como soberbia ni interpretar un mensaje distinto, sino al contrario, es un compromiso, es como que nos están renovando el voto de confianza, pero para que sigamos trabajando. Así que lo tomamos así, con humildad, con respeto a la voluntad popular y con ese compromiso de seguir trabajando, ¿no? Hay temas nacionales de mucha importancia y muchos que, bueno, tienen que ver y tocan de cerca la realidad de la provincia de Catamarca. ¿Cuáles son los que más preocupan y los que más se está buscando trabajar? Mire, yo como candidato dentro de mi plataforma de propuestas, creo que hay temas que son muy importantes de tratar en el nuevo Congreso. Uno es la modificación del régimen tributario nacional, ¿no? Se habla mucho del impuesto a las ganancias, se habla mucho de otros impuestos, como discursos de campaña. Yo creo que hay que avanzar hacia una reforma integral, porque así como decimos que hay que bajar el impuesto a las ganancias, también tenemos que encontrar de dónde vamos a sacar los fondos para poder mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que volver a rediscutir, a repensar, a debatir cómo logramos un nuevo equilibrio para que los trabajadores no tengan que cargar sobre sus espaldas la mayor carga tributaria. Y bueno, ese es un trabajo que hay que hacerlo integralmente. Por otra parte, creemos que es importante seguir integrando Catamarca a la Nación. Catamarca le está yendo bien, a pesar de que hay una tensión económica a nivel mundial y que no es ajena al país y a la provincia, la verdad que hemos logrado mantener la obra pública, hemos mejorado en servicios públicos, hemos logrado que no descienda la tasa, o que no aumente la tasa de desocupación. Y esto se debe a políticas coordinadas entre los municipios, la provincia y la Nación. La Nación